Los chavales irrundarreras que se encuentran de colonias de verano y aventura en Sarría, en Álava, recibieron ayer una visita especial. Una comitiva de la Corporación Municipal, con el alcalde José Antonio Santano y la delegada de Cultura Cristiana Laborda, al frente, se desplazó hasta el albergue Iñaki Goicuari para conocer de primera mano el funcionamiento y desarrollo de dichas colonias y, por supuesto, conversar y jugar con los jóvenes que están pasando allí sus vacaciones veranigas. Durante la visita pudieron conocer cómo es un día de colonias. La música les despierta a las ocho y media. Tras el desayuno, tienen que hacer la cama y recoger el cuarto. Después, toca divertirse con las actividades organizadas por los monitores. Muy casualidad, hemos venido a realizar la actividad de la acampada. Una actividad a la cual a los chavales les encanta, ya que muchos de ellos tienen como primera experiencia el dormir al aire libre, al raso, con esterilla en el suelo. Y hasta la hora de comer, tienen un rato libre para jugar al fútbol, al ping-pong y otras actividades. Poco antes de la una y media, los monitores llaman a los encargados para que pongan la mesa. Cada día es uno diferente. Cuando llega la hora de comer y todos están sentados, comienza el ritual. Tras ello, comenzaron a cerrar el primer plato. Hoy toca garbanzos. Unos cuantos se quejan, pero todos acaban por terminar el plato. Después de comer, y tras una pequeña sobremesa, un chapuzón en las piscinas de Murguía. Como se puede comprobar, el funcionamiento de las colonias apenas se ha cambiado en los muchos años que se vienen celebrando. Tras la visita, alcalde y concejales pudieron mostrar su satisfacción y señalaron la necesidad de que las colonias veranigas se mantengan. Lo importante, imagino, que lo que siempre ha funcionado en las colonias, que es la relación, la convivencia, eso no habrá cambiado mucho. Y estoy seguro que eso es lo más importante. Que haya un buen grupo, que los chicos y chicas disfruten juntos, que hagan amigos, que descubran cosas nuevas y sobre todo que traten de hacer actividades distintas de las que pueden hacer en el día a día, con el colegio, etc. En total, por los cinco turnos que se realizarán, pasarán 250 chavales de edades comprendidas entre los 8 y 16 años, en tandas tanto en euskera como bilingües. El éxito de las colonias queda patente al comprobar que hubo casi 400 inscripciones. Las colonias de Sarria, situadas en las faldas del Monte Gorbea, a 20 kilómetros de Vitoria, han sustituido desde el pasado verano a las colonias de Luquín, mientras el albergue Navarro es rehabilitado. Sin duda alguna, cuando llegue la hora de volver a casa, muchos no querrán marcharse.